Y vamos a seguir hablando de música porque estuvimos con Huff, que nos habla sobre su último material y los próximos shows que va a realizar. Siempre se vuelve, y en este caso, bueno, ya con nuevo material, me imagino, muy trabajado. Hace más de un año que estoy en la confección de las canciones de este disco, que se llama Canciones de Amor, y que tiene 12 temas, 10 de los cuales son míos, de mi autoría, y dos no son míos, uno es de Calderón, un tema que se llama Cartas Amarillas, que es muy conocido desde la interpretación de Nino Bravo, y un tema que se llama Bronard Stump, que es de Page, Plant y Jones, de los Zeppelin, que lo canta mi hija Virginia. Bueno, y esos shows, ¿cuándo vienen? ¿Ya tenés programados? Sí, sí, en mi página de internet están todos, tengo acá hasta fin de año y todo el verano, tengo laburos en marzo, en abril, en mayo, y justamente por esa época voy a hacer una serie de teatros pequeños, humildes, en la capital federal, y ahí para el resto del país, a ver si puedo presentar el sonido que tengo con los chicos, con Pablo Santos y Beto Topini en bajo y batería respectivamente, que son unos cañones, son muy buenos, somos amigos hace 30 años, nos conocemos muy bien y eso se traduce en una gran alegría cuando estamos tocando juntos en el escenario, la gente lo nota, lo siente, y sobrevienen muchas sonrisas. No esperamos y esperamos disfrutar los nuevos temas y por supuesto los clásicos de siempre, como escuchamos ahora de Fox. Obvio, Gabo, y vos estás tan maravillosa este mediodía. Ah, ahí quiero.